Bueno, y vamos a empezar con una receta maravillosa que a usted le va a llegar con dos pesos. Siempre me dice que yo tengo que aclarar algo, mis queridas amigas. Mi receta no tiene mucho gasto, son muy lejos los gastos. Vamos a empezar con una receta que no van a gastar más de 150 pesos si lo gastan. La receta de hoy, de tantos de galletas, simplemente son col, tres zanahorias. Porque la zanahoria limpia el estomago, le da color a los cutis. No sé, yo soy amante de la zanahoria. No sé ustedes. Tres zanahorias, tres zanahorias, la zanahoria es sana, es existente para el cutis. Tres zanahorias ralladas. Y después, que rallamos las tres zanahorias que ya las tengo acá. Vamos a agarrar dos huevos. Féjense ustedes, los huevos. Los huevos te dan vida, chaluda. Pequeno huevo, no sé, a mí los huevos me fascinan. En realidad, todos venimos de un huevo. Vamos a la obra chiquita y a cocinar la receta de d'arto. Hoy, tres zanahorias y dos huevos. Vamos para el primer huevo. Lo ponemos adentro. Y esto lo tiramos. Y el otro huevo. Adentro. Féjense que eso es importante. Ustedes tienen que tener paciencia para todo esto. Porque la comida es saludable. La comida te da una inundación, ¿no entiendes? Vamos a sacar alguna cosita que se me calcó acá. Que se me suele pasar, que es una cascarita. Acá está. Vamos a batirlo. Féjate vos. ¿Cómo tiene que batir? Venga, bien ahí. Féjate lo de bien. Porque los huevos, chicas, hay que cuidarlos. Dejemos de hacer chistes. Vayamos con la receta. Y concéntrense en con lo que les estoy diciendo. Porque esta receta no va a gastar más de 150 pesos. Y va a comer toda la familia sanamente. Escucha bien. ¿Batí los tres cuerpos? Los dos. Yo puse dos. Una pizquita de sal. Ay, esto se me mueve para todo lado. Ah, ahí está. Si tenés algún condimento, como puede ser. Yo le voy a poner un poco de... Acco. Es perequil. Deshidratado. O de nefos. O de nefos. Un poquito de aquí, porque el aquí se calienta. Seguimos concentrado en lo nuestro. Ahí está. Una vez que batiste todos los dos huevos acá dentro. Acá ya tenéis que tener preparado. Recate vos, como yo tengo preparado acá. Tres zanahorias ralladas. Ve que yo ya las tengo ralladas acá. Tres zanahorias. No le pongas más. Porque así son las recetas de tartar a dieta. Le va poniendo algo, dos huevos. Tres zanahorias. Y ya lo voy a hacer. Tres zanahorias. Es todo chano. Tres zanahorias. Tres zanahorias. Ponemos esto acá. Lo va partiendo todo. Tome el embusquerita, pegaste. Esta es una receta de tanto la dieta, si no me escuchas, monte dos la receta. Una vez que mezclaste todo, pegaste como queda, te lo muestro para que lo veas. Esa es una comida sana, de que los huevos... ...es la zanahoria, es sana. Una vez que tenés todo mezclado, en un pochichito acá, queso mantecoso cortado en cuadraditos. Lo metís acá dentro, pegaste vos. Si no entendés algo, después ve la repetición. Pecate. Esto es importante, es una comida muy sana. Es barata, chica, que como está todo, que estamos encerradas en la miseria. La miseria también te hace crear comida. Pero la comida es importante, ¿me entiendes? Es mala zanahoria. Pecate vos, te lo voy a poner en primer plano, porque con este viento no se hace servir. Pecate ahí, ¿eh? Todo bien mezclado. Todo bien mezclado, porque esté muy limpio, pero limpio es todo en la cocina. Una vez que mezclaste todo esto, presta atención, una gotita de aceite en el sartén. Yo tengo el sartén eléctrico, ¿me entiendes? Una gotita. Lo de acá que se caliente. Una vez que está un poco calentado, vas a hacer lo siguiente. Esto es importante, porque si no lo haces bien. Si no me escuchas, la receta no la vas a hacer lo siguiente. Ponemos toda esta cantidad acá dentro y la vas a pegar. Mira. Voy a usar así. Todo acá dentro. La vas a pisar un poquito, para que quede bien. Todo bien marcadito. Ahí. Tiene que quedar bien. Yo tengo una amiga que media loca, que la hizo anoche a la cortilla. ¿Me entiendes? Me salió para la mierda, pero no importa. Esta se tiene que salir bien, porque ella no escucha. Ahí está. Una mano, una fleca, empezamos a hacer. Esto se pone adentro. Y dentro de cinco minutos esto ya está cocido. Y dentro de cinco minutos esto ya está cocido. Y dentro de cinco minutos esto ya está cocido. Esto es tortilla a los datos de la dieta. Si no escucha, no aprende la receta. Ahora vas a ver cómo queda. La zanahoria y el huevo es espectacular. ¿Sabes lo que le digo chicas? Pues una vez que se cocinó de los dos lados, quedó así, una riquísima lodoticha a lo tardo la dieta. Bueno, ¿se le gustó? ¿Se la puede comer este fin de semana? ¿Yo? Me la como toda. Hasta el sábado. ¡Qué rica que son las papas! ¡Qué ricas son las papas! Con un poco, 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 poco de tomate. ¡Qué ricas son las papas! Con un poco, poco, poco de picante. ¡Qué buenas son las papas! ¡Sí! Después de trabajar la historia del pasado, muy bien nos ha enseñado que un pueblo ha tomado formar evolución. Razón por la que somos, esa nación famosa, queremos comer papas, que venga otra nación. ¡Qué ricas son las papas! Con un poco, poco, poco de tomate. ¡Qué ricas son las papas! Con un poco, poco, poco de picante. ¡Qué buenas son las papas! Así, después de trabajar.